¿Dónde empieza tu sueño? Más allá de lo eterno, más arriba del cielo o encima del miedo. Con más fuerza que el viento, sin dolor, sin tormento, con pasión, con locura, derrozando ternura. Sin pregunta ninguna, con el sol, con la luna, con el día y la noche, sin riesgo, sin reproche. Como se amaron los amantes de Teruel, como Romeo, con Julieta, con queció, como una madre que es un niño, ven a ser. Así quiero amarte, así quiero amarte. Así quiero amarte, como nadie se atrevió, así quiero amarte, más allá del delirio y la pasión. Así quiero amarte, hasta arrancarme el corazón, hasta morir por ti el amor. Así quiero amarte, así quiero amarte. Así quiero amarte, como nadie se atrevió, así quiero amarte. Más allá del delirio y la pasión, así quiero amarte, hasta arrancarme el corazón, hasta morir por ti el amor. Así quiero amarte, así quiero amarte. Más allá del delirio y la pasión, sin palabras, sin palabras, sin dudar lo que siento, como un alma perdida, tras la fruta prohibida. Con los besos más tierno, sin temer los infiernos, como un ángel caído, que tu piel ha vencido. Tan sincero que el mundo, hasta cambia su rumbo, más allá del pecado, aunque esté condenado. Como se amaron los amantes de Teruel Como Romeo por Julieta en coqueción Como una madre que es un niño ven a ser Así quiero amarte, así quiero amarte Así quiero amarte Como nadie se atrevió Así quiero amarte Más allá del delirio y la pasión Así quiero amarte Hasta arrancarme el corazón Hasta morir por ti de amor Así quiero amarte Así quiero amarte Así quiero amarte Como nadie se atrevió Así quiero amarte Más allá del delirio y la pasión Así quiero amarte Hasta arrancarme el corazón Hasta morir por ti de amor Así quiero amarte Así quiero amarte Más allá del delirio y la pasión Así quiero amarte Más allá del delirio y la pasión Hasta arrancarme el corazón Hasta morir por ti de amor Así quiero amarte Así quiero amarte Así quiero amarte Más allá del delirio y la pasión Así quiero amarte Más allá del delirio y la pasión Hasta arrancarme el corazón Hasta morir por ti de amor Así quiero amarte Así quiero amarte Así quiero amarte